El don de la copa de plata Tan solo en una fuente Otra agua que la suya tendrá que ser de ingrata Busca su oculto origen en la gruta viviente Donde la interna música de su cristal desata Junto al árbol que llora Y la roca que siente Quiete el misterioso eco de su murmullo Asciende por los riscos ásperos del orgullo Baja por la constancia Y desciende al abismo cuya entrada sonría Guardan siete panteras Son los siete pecados Las siete bestias fieras Llena la copa Y bebe La fuente está en ti mismo